La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Muy bien! Ahora vamos hermanos al 32 que dice Y deteniéndose en Jesús los llamó y les dijo ¿Qué quieres que os haga? ¡Muy bien! Dios estaba atento a la voz de David También el Señor está atento a nuestras plegarias ¡Muy bien! Tenemos una cortina de pecado delante de los ojos en la quita para que podamos ver a un Dios misericordioso Gracias a la misericordia del Señor nuestros ojos son lavados para que podamos ver la cruz ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hermanos de ahí es donde está la misericordia Que mientras nosotros le dábamos la espalda Él voluntariamente moría por nosotros ¡Muy bien! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya a Dios!